Ya logramos el movimiento y ahora lo que queremos es cambiar el escenario, que sería el fondo por donde recorre el gato. Entonces nos vamos a ir a escenario y vamos a seleccionar la solapa fondos. Tenemos varias opciones, podemos pintar un fondo nuevo, podemos importar alguna imagen o podemos tomar una foto con la cámara web. En este caso vamos a elegir importar. Nos da varias opciones en distintas categorías, podemos recorrerlas con doble clic. Estas son las opciones que ya vienen predefinidas por el programa, podemos subir y seguir recorriendo dentro de las opciones que nos brinda. Cuando busquemos alguna y nos parezca que esa está bien, podemos seleccionarla y poner aceptar. Y ese es el nuevo fondo, ahora el gatito va a recorrer este parque. Cuando le damos bandera verde, tenemos la sensación de que va recorriendo el parque. Vamos a establecer de fondo una imagen que esté en nuestra computadora. Para eso nos vamos a escenario, fondos y vamos a importar. Ahora vamos a ir a la opción computador. Y desde aquí tenemos que seleccionar en nuestro disco a ver dónde está esa imagen. En este caso voy a ir al disco D, archivos, imágenes. De todas las imágenes me voy a ir a una opción llamada Imágenes, Argentina, Ciencias Sociales y buscamos alguna que nos guste. En mi caso voy a elegir Lagos de Palermo. Y ahí tenemos establecido de fondo una imagen distinta a las que vienen prediseñadas en Scratch. Gracias. 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 Gracias.